Señoras y señores, y ahora todos a bailar con el sabor de Puerto Rico, Rafael Cortizo y su cosmo. La princesa se encontró con un gran amor y se quiso casar, y la corte lo aprobó porque su amor no era real. ¿De qué vale ser tristeza a ti, si no tiene libertad de amar, es difícil de gobernar y no amandar en tu corazón? La princesa se encontró con un gran amor y se quiso casar, y la corte lo aprobó porque su amor no era real. ¿De qué vale ser tristeza a ti, si no tiene libertad de amar, es difícil de gobernar y no amandar en tu corazón? La princesa se encontró con un gran amor y se quiso casar, y la corte lo aprobó porque su amor no era real. La princesa se encontró con un gran amor y se quiso casar, y la corte lo aprobó porque su amor no era real. Gracias por ver el video.